A la conclusión del partido entre el Club Baloncesto Utrera frente al Córdoba Vázquez, victoria cordobesista por 74-77, hablamos con Agustín Moreno, técnico del Club Baloncesto Utrera. Una pena, Agustín, ese triple último que podía haber significado la igualada y que no se ha encestado. Bueno, el resultado viene a recoger el trabajo de todo el partido. Hemos empezado frío, ellos han tenido una buena salida y esa diferencia en la salida, hemos tenido que trabajar todo el partido para intentar igualarla. Y en toda la fase en que hemos estado a punto siempre ha habido una respuesta de ellos. Y bueno, pues hemos llegado a un final que no nos gusta porque la moneda normalmente es un 50%. Y ya por porcentaje nos tiene que tocar, porque por juego, a pesar de que ha habido momentos de dudas y momentos de un poquito de incertidumbre, creo que el público que viene a vernos disfruta. Es verdad que necesitamos la tranquilidad de los resultados, pero creo que por la respuesta, por lo que se oye detrás, la gente disfruta de su equipo. Y otra cuestión más es que somos un equipo joven, equipo joven. Y eso tiene sus ventajas, sus inconvenientes y a veces en los momentos en que se requiere un poquito de veteranía, pues esa juventud, esa ansiedad nos puede llevar a un poquito de precipitación. Vaya rándole al americano que ha sido prácticamente el que ha conseguido la victoria del equipo. Y eso que ha aguantado con cuatro personales casi dos cuartos. Bueno, él es el que quizás ha acaparado más los focos, pero Córdoba es un buen equipo. A mí me ha gustado la manera de sacrificarse y para que uno brille otros tienen que trabajar en defensa, otros tienen que trabajar en los bloqueos y otros tienen que prestarse. Y al final, cuando tu equipo gana, es el trabajo colectivo, aunque es verdad que Rando ha hecho un magnífico partido. Pero hay otros triples que nos han dolido más que la anotación de Rando. ¿El partido de los que hacen afición sin duda, a pesar de que siempre se ha ido perdiendo? Bueno, hemos estado ahí, hemos luchado. La gente creo que se identifica con sus jugadores. Es verdad que tenemos que madurar y sobre todo un mensaje, el mundo es de los optimistas y nosotros lo somos. El mundo es de los valientes y nosotros lo somos. Entonces tenemos las dos cualidades principales y una tercera, que es la capacidad de trabajo, que a eso no nos va a ganar nadie. Nos podemos equivocar muchas veces y seguiremos equivocándonos, pero en optimismo, en valentía y en capacidad de trabajo, seguro, seguro que ningún equipo de la liga nos gana. Nos podrán igualar, pero no ganarnos. Por eso digo que, pese a la derrota, contento por el juego y el trabajo del equipo de principio a fin. Bueno, se está trabajando bien, se está trabajando bien. Lo que pasa es que hay canastas que, hombre, que les faltan milímetros, es que son cuestiones de milímetros. Hemos tirado cuatro veces en los últimos 16 segundos, cuatro veces, y ninguna ha entrado a canastas. Es verdad que podría haber sido canasta y personal, en fin, ya podemos entrar a disquisiciones. Pero a veces estos milímetros juegan a favor nuestra y a veces juegan en contra. A seguir trabajando. ¿La próxima jornada qué rival tenemos? Bueno, vamos a la línea, que es un rival fuerte. Y una vez más salimos a competir. O sea, salimos a competir y la línea nos espera como un equipo competitivo que somos, con todas sus torres y con toda su artillería, utilizando un lenguaje un poquito de película, para evitar lo que nosotros queremos hacer, que es ganar en la línea. Esperemos que se consiga. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Muy bien, muchas gracias a ustedes, como siempre. Recogemos más opiniones acerca del partido. A la conclusión, no hemos podido recoger la opinión del técnico del Córdoba Vázquez, porque se ha marchado nada más a finalizar el partido, en su coche particular, para Tierras Cordobesas. Ahora sí vamos a hablar con Álvaro García Quilas, jugador del Alba IBS Club Baloncesto 3, ha sido uno de los destacados del partido. Álvaro, qué pena, no ha podido ser al final. Pues sí, la verdad, porque esta vez nos ha pasado diferente a otros partidos, porque los otros partidos siempre tenemos un cuarto malo, que es el tercero, y este partido ha sido el primero. Hemos empezado creo 9-21, y eso nos ha pasado factura, porque es que el 9-21 al principio es empezar con 12 puntos de desventaja. Después hemos recortado distancia en el segundo cuarto, y en el tercero más todavía, pero ya al final, no sé, lo mismo que te dije en otro partido, no sé si es el cansancio o que no estamos sabiendo jugar al final del partido bien. Se ha podido empatar, ha habido al final hasta 3-4 tiros a canasta, para el empate, para el triple del empate, y no ha entrado. Sí, sí, es lo que te digo, es un equipo igual que nosotros, no tiene ninguno que destaque más que nosotros, ni nada que no nos haga vencerle. Pero eso, la moneda ha caído de su lado hoy, y otro día espero que caiga de nuestra, porque ya nos ha pasado ya como tres partidos, es el tercero que perdemos de menos de 10 puntos. Pese a la derrota, contento un poco por el juego irregular del equipo, la entrega del principio a fin, quitando ese lunar negro del primer cuarto. Sí, sí, estamos entrenando mucho mejor, esta última semana, desde San Fernando, creo que hemos dado un paso adelante, pero todavía nos falta un poco más. Los entrenamientos están siendo súper buenos, pero nos falta eso, no tener ningún cuarto malo, porque es que un cuarto malo nos pasa factura, como te he dicho antes. ¿La afición cómo la has visto? Súper bien, animando desde el principio hasta la final, y espero que sea así durante toda la temporada. La segunda partida, en la línea de la Concepción, una cancha complicada. Sí, bueno, esperemos que se nos dé bien, porque vamos, creo, 2-4, y el de la línea que ganan los sí o sí, porque además está a nuestro nivel también, y están parejos con nosotros la clasificación, entonces sé que ganan los sí o sí. Bueno, pues esperemos que haya más suerte en ese partido en la línea, y se consiga la victoria que todos esperamos. Muchas gracias a ustedes.